En las últimas horas las autoridades de policía del Magdalena Medio dieron a conocer sobre la recuperación de cuatro motocicletas que habían sido hurtadas en varios sectores del distrito, en el área urbana y rural y municipios aledaños. Y gracias al trabajo que viene haciendo nuestro grupo de Unipol con el grupo de granaderos en jurisdicción del distrito especial de Barranca Bermeja, hoy vamos a entregar cuatro motocicletas que habían sido hurtadas en diferentes partes del país y fueron recuperadas de resaltar que estas motocicletas habían sido hurtadas en el municipio de Yondó, habían sido hurtadas en el sector de la Lizama y en la comuna 1 y en la comuna 7 de nuestro distrito especial. Y quiero destacar que estas cuatro motocicletas hacen parte de las más de 30 motocicletas que hemos recuperado en jurisdicción de nuestro distrito especial de Barranca Bermeja. Los propietarios de estos vehículos agradecieron a las autoridades por su labor y por la recuperación de sus motocicletas. Agradecer a la Policía Nacional por la entrega de la moto, mi medio de transporte todavía se está pagando al banco y pues nada, poner la denuncia. Siempre poner denuncia. Esta motocicleta se la habían hurtado en jurisdicción del departamento de Santander, específicamente en el municipio de Girón. Esta motocicleta y gracias a nuestro técnico de automotores se le pudo hacer la verificación de los guarismos y pudimos establecer que había sido hurtada y la tenían gemeliada con otras placas de otra motocicleta, obviamente. Al señor Fernando Gómez, esta motocicleta también se la habían hurtado a su señor esposa, aquí en jurisdicción del distrito especial de Barranca Bermeja. A mi amigo José, esta motocicleta se la habían hurtado en jurisdicción de la Lizama, aquí en jurisdicción del distrito especial de Barranca Bermeja. Aseguran las autoridades que continuarán trabajando para garantizar la seguridad de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio.